¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la compañía de Schindler y Electric Power Couple. El grupo de terrorista Avalanche ha presentado otra amenaza de bomba. En respuesta, hemos elevado el nivel de amenaza y entramos en el estado de alerta. Todas las líneas están actualizando detalles. Esperamos que nuestro llegado en Sector 4 será más tarde que se establezca. Los targets, Marco, Reactor 5. Desde la estación, nos llevamos a las calles de atrás. Una vez que estamos dentro de la localidad, es el mismo negocio como la última vez. Seguimos para el almacenamiento de Mako. Y luego, ¡bue todo a la mierda! Hemos esto para Jesse y Wedge. Ellos merecen. Sí. Claro. No. 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 Uh. Uh... What? You got a problem with that? Uh, you can bet... He doesn't. Hmm. Asshole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Los vamos! ¡Tu erescito! ¡Mi turno! ¡No holding back! ¡Los hacemos esto! ¡Dos tenemos que serlo. No hay nada más, no hay nada más. ¡Corre! Gracias por... por el que pasamos en el tren. No te preocupes. Estás muy tarde, ¿sabes? Siempre sabes lo que decir. ¡Hajajajajaja! ¡Buenos días, bienos días! Estaba seguro que tenemos entonces. ¿No es verdad? Señor. Los hombres que nacen son los pernos son los pernos. Y sobre todo, ¿dónde está el tercero? En cuantidad, señor. Retirme a la sangre. Sí, señor. ¡A la de pronto! ¡Suscríbete! 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 Tifa, ¿puedes usar un poco de ayuda aquí? ¡Nos llegamos! ¡Muy rápido! Debería haber algunos pasos ahí. ¡Nos llegamos! ¡Sí! ¡Tengo que ir hasta aquí con esos robo-buns! ¡Voy a romper esos espantados de ti por una vez que yo lo hice! ¡No voy a bajar sin una lucha! ¡Uhh, eso no parece bien! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Ok ¡Gracias! 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 ¡Follow the blue light until we reach the reactor! ¡Gracias! ¡Bang! ¡Bang! ¡Oh no! 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 ¡Isto! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver que hay aquí... Un meter... Está bien... Está bien...